Y ándale Luis Miguel, sigue acá para Andra, atención en redes sociales, y es que se publicó que se ha convertido en dueño de un famoso tequila, compró acciones de la marca Premium, eso sí tenía que ser la Premium, ¿no? Y con esto, bueno, Luis Miguel cierra un año muy productivo y deja claro que el tema de sus finanzas va muy bien, pues es que tiene que, ahora que tiene nuevo amor, el anuncio lo hizo justamente en sus redes sociales, o sea, su gente. ¿Y es buen tequila, los que saben de tequilas, esa marca que compró Luis Miguel? Como Rondamón. Ajá. ¿No? Hay que ver, hay que ver lo que sí es importante, es ver cómo ha cambiado la visión de Luis Miguel desde este regreso, que mucho tiene que ver con Paloma Cuevas, es como redondear su vida, porque él en su vida lo robaron, no confiaba en nadie, el papá lo obligaba a trabajar, le quitaba el dinero, los amigos, o es lo que él pensaba, a raíz de que tiene amor, modifica todo su pensamiento y vienen los negocios, reconciliación. Bueno, amor y amigos, porque si no hubiera sido por sus amigos, no hubiera cerrado lo de la serie, no hubiera cerrado la cantidad de conciertos que tiene ahora y se me hace que por ahí va el tema del tequila, porque antes intentó con el vino. Sí, no le fue bien, único, pero ahora creo que está queriendo estar en otra etapa de su vida, ya con una visión, nunca había hecho un negocio más que eso del vino. Lo de los vinos. Ajá, pero Paloma le ha ayudado como a estar más aterrizado, creo yo. Además también tiene que ser como empresario, de empresarios no carga bolsas, ¿no? Porque muchas veces, ¿de qué hace tu marido? Es secretario, nada, te carga la bolsa. Pero él, obviamente, para estar al nivel de Paloma. Claro, también, o sea... Porque Paloma viene de una familia de alcurnias, en donde pues también él tiene que ponerse a la altura, que eso es lo padre cuando encuentras una relación con una persona que admiras y que además te empuja a crecer. Y a cosas buenas. Ajá. Y es que, ¿saben qué? Muchos cantantes, artistas, les llega mucho dinero y no hacen negocios. Luis Miguel ya lo está haciendo. Hay muchos que sí, muchos que no, ¿eh? Despilfarran y piensan que eso va a ser siempre y no. Y no, pues no. Luis Miguel es un gran ejemplo. Sí. Perdió muchísimo dinero, que empezó a recuperarse con la serie. Ajá, y ahora pues le va a sobrar. Luis, me invitanos a cenar. Eso. Poncho, imagínate. A probar el tequila, ¿qué? Yo no soy tan especial. Hasta yo lo pruebo si tú me invitas, fíjate. Oigan, y Poncho Herrera reaccionó luego de ser tan mencionado en este reencuentro de RBD, tanto que le han dicho. Muchos esperaban verlo en el último concierto en el Estadio Azteca y ¿qué creen? No. Y puso, qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. Qué mensaje tan feo. Enhorabuena por el cierre de la gira. Es que es un mensaje, como quiero decir, pero no digo nada. Ay, qué padre que le lleven amor a tanta gente. Pues es que siento que ya fue obligado. Sí. A ver, no quería formar parte de... Y cada que sale un concierto me mencionan, ¿no? Entonces fue de... Ah, sí, qué bueno que les fue bien. Ajá, pero mejor no dices nada, porque es un... Es que si no dice... O sea, aquí es donde sí dice, porque dice. Si no dice, porque no dice. Pero fue un mensaje muy simple, le hubiera echado un poquito... Es que ella no le interesa nada que ver con la bebé. No quiere, ¿verdad? Entonces no hubiera dicho. Pero es que si no dice... Ay, si no dice lo que dice, dice que no dijo. No, sí, de hecho hasta los fans hicieron un como video así de Anaí, aprendí que yo sola puedo salvarme. De Maite aprendí que no importa, siempre hay que luchar por tus sueños. Y así, ¿no? Y de Poncho. Y de Poncho aprendí que se vale ser rebelde, aunque ya no esté. Es una cosa así, esto estuvo muy listo. ¡Gracias!